Y hoy, domingo 17, les traigo a ustedes la fragancia del día. Una fragancia de la cual a todos aquellos que alcanzamos a obtenerlas, que todos aquellos alcanzamos a disfrutarlas, ¿por qué? Porque son cuatro fragancias de esta colección que ha lanzado Zara, o que prácticamente lanzó Zara hace tiempo ya atrás, y que muchos de nosotros nos pudimos haber arrepentido de no haber tenido esta experiencia olfativa con... Digo yo y creo yo que para muchos, bueno, no voy a hablar por los demás, sino voy a hablar por mí mismo. Para mí, una de las mejores fragancias, una de las mejores colecciones que ha sacado Zara en toda su existencia. Estoy hablando general, la colección. Y a ustedes les traigo ya la descontinuada Frozen de la... Pure Forest, de la colección de los bosques, de la colección de las forests. Una colección increíblemente espectacular. Y pues bueno, yo te voy a hablar de esta el día de hoy, que va a ser mi fragancia del día, mi fragancia única del día exactamente. Por fin otra vez volvemos a las andadas de usar solamente un perfumito. Y yo les quiero decir que esta fragancia, a pesar de que es dulce, también tiene connotaciones fresquitas, musgosas, muy aromática, amaderada, y con muchos toquecitos terrosos, aromáticos. Una fragancia que cuando tú te la pones, refresca, te hace proyectar aquellos lugares que tú sientes que has estado, pero a la vez que no has estado. O sea, te hace viajar hacia otros lugares. Una fragancia que sobre todo, sus notas principales son el abeto y la resina de abeto, con notas balsámicas, y con ese toquecito, con ese toquecito de praliné, que hace que esta fragancia sea, ay Dios, gustoso y única. Hace mucho tiempo que no me la ponía, prácticamente mis inicios de este canal. ¿Por qué? Porque tengo muchas fragancias, y de las cuales hay que probarlas, hay que conocerlas, y hay que disfrutarlas todas, 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 todas. Con toques ligeros, a la banda, pero porque lo que más resalta de esto, viene siendo el abeto y su resina. Una pimienta rosa que le da, ese toquecito sensual, ese toquecito masculino, pero no por eso quiere decir, que sea 100% masculino. Esto es totalmente unisex. Lamentablemente, ya no se encuentra ahorita en la tienda, ojalá pueda venir en un futuro, ya sea por una reformulación, o un cambio de imagen, o algo, pero estas fragancias, tienen que regresar. Y yo estoy encantado con estas, obviamente con las otras tres también. Y hay una que siempre causó, más intriga a todos nosotros, pero, híjole, esta, no le pide nada a las otras. Notitas balsámicas, musgo de roble, les repito, una lavanda y una pimienta rosa, exquisita. Un aroma, que te inyecta, energía, y tranquilidad. Así que, señoras y señores, Frozen, de la línea, de la línea, de las Forest, es mi fragancia del día. Yo creo que, spoiler, yo creo que mañana voy a usar, otra más, otra más de esta línea, porque está, de lujo. Así que, por favor, no me odien, si no la tuvieron, y, este, y los que la tengan, disfrútenla, y pues bueno, a conservarla, porque es un oro, un oro muy especial de Sara. Así que, nos seguimos viendo, en una próxima fragancia del día. O sea, mañana. Besos, y bye. Bye.